México no es ni ha sido un país de inmigración. Como sabemos, el proyecto inmigracionista de fines del siglo XIX fracasó en su intento por atraer extranjeros y la Revolución Mexicana no hizo más que terminar de disuadir a los potenciales inmigrantes. Como bien dice Pablo, la política inmigratoria comenzó a formularse en la década de los años 20 a partir de dicho fracaso y de la desconfianza hacia quienes de todas formas decidieron venir al país. Quienes fueron calificados de desechos sociales, elementos viciados, aventureros, etc. Paradójicamente, siguiendo a Pablo también, aunque se anhelaba la inmigración, se desalentó su ingreso al tiempo que la emigración de mexicanos a los Estados Unidos despertaba a los fantasmas de la despoblación. Además de que eran pocos los extranjeros que escogían a México como destino final, eran también pocos quienes una vez en el país optaban por pertenecer a la comunidad nacional naturalizándose como ciudadanos mexicanos. Tal como prima Ericka Pani, en el censo de 1895, registra cerca de un 10% de extranjeros naturalizados y en el de 1910 casi la mitad, un 5%. Por lo que los procesos de naturalización parecen haber involucrado a un contingente muy poco numeroso de personas. Esto es así sin duda. Sin embargo, un enorme archivo que se encuentra en la Secretaría de Relaciones Exteriores que contiene miles de casos de procesos de naturalización que no llegaron a buen término, y ahora vamos a ver por qué, cuáles son las razones, matiza o por lo menos complejiza la ecuación. Optar por la nacionalidad mexicana era en muchas ocasiones algo que los extranjeros no podían hacer. Esto implica que al preguntarnos por los procesos de integración de los inmigrantes a la sociedad nacional, no sólo debemos hacer referencia a los esfuerzos de integración o de asimilación que realizaron diferentes grupos extranjeros, sino también al papel que ha tenido el Estado en la modelación de dicha integración, posibilitándola u obstaculizándola. Desde la visión oficial de las autoridades, asimilarse fue concebido como un proceso que recaía exclusivamente en los extranjeros. Para garantizar el éxito del mismo, lo único que el Estado se propuso a hacer es garantizar la entrada de sólo aquellos que tuvieran condiciones previas de asimilabilidad. Estas condiciones pueden vincularse en parte, aunque no exclusivamente, a la proximidad o distancia que se les atribuye a los extranjeros con respecto a las cualidades que se imaginaban sobre el colectivo nacional, y pueden relacionarse con la idea, defendida por varios teóricos del mestizaje, de que no cualquier mezcla era deseable, había mezclas que degeneraban las razas, etc. Tanto la política de inmigración como la de naturalización surgieron con un carácter liberal, basado en el libre ingreso que la primera daba al territorio y la segunda a la comunidad nacional. Ambas, sin embargo, comenzaron a restringir los dos accesos a partir de la década de los años 20, pasando de un modelo relativamente abierto, finclado en el intento de aumentar a la población, a otro modelo en el cual la protección de otros intereses definidos como nacionales tenía prioridad. Estos estaban vinculados con la defensa de los bienes de la nación, como el petróleo y la tierra, con la defensa de la soberanía nacional, la protección de la comunidad, de aquellos elementos que a ojos de las autoridades gubernamentales podían representar un peligro de degeneración moral, política, como los anarquistas o los comunistas, en algún momento, o étnico-racial, como explico Paco. Bueno, para explicar la ley de naturalización, para explicar la política de naturalización, tenemos que hacer referencia en este momento a dos leyes, la de 1886, o la Ley Vallarta, la Ley Porfirista de Estranquería y Naturalización, y la Ley de Naturalización y Nacionalización de 1934, aunque en el medio está la Constitución de 1917, que también tiene algunas indicaciones al respecto. La Ley del Durante 19, como comentaba hace un momento, es una ley liberal, y responde básicamente a dos objetivos, aumentar la población por un lado, y reforzar a un Estado que se enfrentaba con no poca frecuencia a los reclamos de otras naciones por el trato que el país daba a sus conmaciones. Utilizar las leyes de naturalización como un instrumento para afianzar la jurisdicción del aparato gubernamental sobre la población extranjera también fue un objetivo que va a premiar a la política de naturalización durante el siglo XX. Sin embargo, tanto las reglamentaciones de la Constitución del XVII como la Ley del 34 acotaron derechos que las leyes del XIX ofrecían a los extranjeros. ¿Cuáles son estos cambios de la Ley de 1934? Que reflejan, digamos, un nacionalismo defensivo que busca cuidar a la nación de estos peligros que los extranjeros representaban. Bueno, por un lado, hasta entonces la nacionalidad se basaba en el yus sanguinis, es decir, es mexicano quien es hijo de mexicanos. Y a partir de entonces se va a basar en el yus soli, que es decir, es mexicano quien nace en México. Hay una combinación de ambas, pero bueno, no nos vamos a meter ahora en esto. Busca también la Ley del 34 fomentar la nacionalización de latinoamericanos y españoles en concordancia con la ideología del mestizaje, con esta idea de que son los más asimilables a la nacionalidad mexicana. Da un amplio campo a la discrecionalidad y establece también dispositivos penales para aquellos que solicitan la naturalización y no tienen derecho a ello. Quiero detenerme en el tema de la discrecionalidad. El artículo 19 de la ley decía, recibido el expediente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y si a juicio de ella es conveniente, se expedirá al interesado en la Carta de Naturalización. Hay una granja de expedientes en donde se niega la naturalización con base al artículo 19. Es decir, usted no se encuentra comprendido en el artículo 19, que es que al juicio de la Secretaría no era conveniente entonces otorgarla. Estos casos llegan incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay juicios o hay, digamos, sin la pelea de los extranjeros, pero a pesar de que se falle a favor de los extranjeros, Relaciones Exteriores tiene aquí la última palabra. La ley de 34 además establece un claro criterio de selectividad para ver cuáles son los extranjeros más índolos de ser integrados a la comunidad nacional y entonces divide entre naturalización ordinaria y naturalización privilegiada. La ordinaria respondía al objetivo, cito, de impedir hasta donde sea posible la naturalización fraudulenta de extranjeros sin escrúpulos, a quienes patrocinan abogados o tinterillos también sin escrúpulos, con el objeto los primeros de poder facilitarse en la entrada a otro país, de la sede de los Estados Unidos, y los segundos con inmobre especulación pecuniaria. Entonces se ponen una serie de trabas, bueno, trabas o requisitos para la naturalización ordinaria, pero con vista en impedir estas naturalizaciones fraudulentes. La naturalización privilegiada, por otra parte, tenía el objetivo de ofrecer facilidades a quienes, por algún concepto, tuvieran un lazo especial de identificación con el país. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones que le permitían a un extranjero pedir la naturalización privilegiada? Bueno, tener en territorio nacional una industria, empresa o negocio, cito, que sea de utilidad para la nación o que implica un notorio beneficio social. Hay que tomarlo en cuenta porque también ahora lo vamos a retomar. Tener hijos legítimos nacidos en el país, estar casado con mujeres mexicanas por nacimiento, ser colono agrícola o ser lindo latino o español. Bueno, quisiera yo pasar ahora a ver algunos ejemplos de cuáles son estos casos de naturalizaciones rechazadas. Digo rechazadas porque en el archivo hay también naturalizaciones que no llegan a buen término porque a veces los extranjeros desisten o se van a ir a otro país, se cancelan o no llenan los requisitos. Pero rechazadas me refiero a aquellos que sí cumplen con todos los requisitos y aún así no tienen la carta de naturalización. Un par de aclaraciones. La ley de archivos nos permite ver, hay un periodo de 70 años de reserva para expedientes que tienen información personal, por lo tanto podemos llegar a este año hasta 1942. Y quisiera aclarar, voy a tomar solamente casos de judíos, el archivo está lleno de casos de un montón de nacionalidades y no hemos hecho aún un análisis cuantitativo, es decir, no sabemos cuantitativamente cuáles son los grupos más rechazados, hay de todo. Por lo tanto, lo que vamos a ver es nada más un análisis cualitativo de esto. Otra reacción es que en la misma época hay judíos que se nacionalizan, tampoco sabemos cuál es la relación, pero bueno, voy a tomar los casos de los rechazados y ahora voy a explicarlo. Bueno, ¿cuándo están rechazados? Cuando faltan papeles, evidentemente, como cualquier otra mente que no hace. Sin embargo, la cuestión es más compleja, porque la Secretaría de Relaciones Exteriores solicita papeles o características que deben tener los papeles que son imposibles de cumplir. Y además son requisitos que no están especificados en el país sobre la materia. De hecho, en 1925, un abogado que trabajaba representando extranjeros decidió extender una queja al presidente Plutarco Alías Calles denunciando este hecho, y cito, Desde hace algunos meses, me he venido dando cuenta de que el Departamento Diplomático de la Secretaría lleva por sistema obstruccionar la expedición de cartas de naturalización mexicana, no obstante que los interesados cumplen con todos los requisitos que señala la ley. Se les exige infinidad de requisitos que no están autorizados por ninguna ley. Por ejemplo, que comprueben con documento su nacionalidad, su lugar y fecha de entrada al país, etc. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de un hombre nacido en Rusia que se llamaba Chevel Borisolov, o así está puesto en el expediente, empieza en trámite en 1930, y en 1931 le piden que compruebe que tiene la nacionalidad rusa, pero que el documento con el cual puede aprobar eso esté expedido por el representante de Rusia en México. Sin embargo, Rusia y México, la Unión Soviética de México, rompon relaciones en 1930 y no al representante. Entonces, ahí se ha llegado a un platico sin salida, porque no hay manera de cumplir con el requisito que está poniendo la Secretaría. A otro polaco, Israel Jacobo Ranguer, le piden que el acta de matrimonio esté legalizada, ya no por el representante de Polonia en México, sino por la autoridad superior del lugar donde se expidió, es decir, de Polonia, y que esté legalizada por el representante de México en Polonia a fin de encargarle la república. Otro expediente que termina ahí por primera manera de lograr. ¿Cuánto más no pueden cumplir con los requisitos? A muchos se les pide que comprueben su entrada legal en algún país. La entrada legal en el país, a principios del siglo, pues son todas las emplazas porque no había entrada legal, todavía no estaba reglamentada. Sin embargo, necesitan un papel que demuestre que entraron legalmente. En muchos casos entran por lugares en donde no había oficinas migratorias, o donde incluso la Secretaría de Gobernación extiende constancias que dicen si para ese año no tenemos archivo, o en ese lugar no existe archivo, no hay manera de cumplir con el requisito, y es otra de las formas en las cuales los expedientes no cumplen. La otra cuestión también, hay muchos expedientes en este caso, es cuando los apellidos no coinciden. Si hay alguna diferencia en cómo se escribió el apellido, ya sea en el registro nacional de extranjeros, en el pasaporte, en el acta de nacimiento o en el de matrimonio, no hay manera tampoco de continuar con el tránsito. Hay otra, ahora, todos estos requisitos no son puestos por la ley directamente, entonces es una solución que la Secretaría de Relaciones está tomando. Hay otra que es cómo interpreta la ley de nacionalización. Entonces, acá los casos, voy a pasar de naturalizaciones privilegiales. Un animal que se llamaba Fritz Jacob Borenstein, que radicaba en Coahuila, presentó su solicitud y se rechazó debido a que, cito, es preciso que la industria que sirva de fundamento a las promociones sea realmente una industria floreciente, que implique un notorio beneficio social de gran utilidad para el país, no siendo así el caso en que usted se apoya. Entonces se rechaza en base a que la industria no era floreciente. ¿Qué está en la posición de la Secretaría de Relaciones? Parece ser algo que los extranjeros ya sabían. Es el caso del lituano Faberis Silónimas, propietario de la fábrica de cachuchas La Inglesa, quien desde que presentó su solicitud justificó que su fábrica era de notorio beneficio social, debido, cito, a que los productos que allí se elaboran son de gran utilidad y baratos. Y segundo, porque en esta fábrica aprenden los operarios una industria moderna, además de los sueldos que disfrutan económicamente y que les son pagados con toda puntualidad, pues allí trabajan operarios mexicanos, los cuales se irán aumentando a medida que el desarrollo del negocio lo vaya requiriendo. Pero a pesar del intento, tampoco tuvo éxito. Tener hijos legítimos nacidos en el país tampoco era garantía para ascender a la naturalización, ya que no había forma de comprobar para la Secretaría la legitimidad de los hijos. Varios expedientes también se atoran en este punto. Es decir, ni enviando el acta de matrimonio, ni enviando el acta del registro civil, el acta de nacimiento, en donde dice específicamente el hijo legítimo de X y Y señor, los extranjeros son rechazados y dicen que no han comprobado la legitimidad de sus hijos. Entonces vuelven a escribir diciendo, bueno, es que ya mandamos el acta de nacimiento. No, pero pues no es suficiente. Ahora, había hablado como una cuestión extraña.